Te urge que escuches esta palabra en este mismo instante, Dios trae un mensaje para ti. Por lo tanto, no te desesperes, antes de hacer cualquier acción por impulso, miedo o presión, ven a tu habitación, arrodíllate, cierra tus ojos y háblame. Te mostraré las mejores soluciones y así, tu vida y tu futuro estarán alineados con mi perfecta voluntad. No pierdas el tiempo intentando resolver todo tú mismo, porque será en mano. Solo a mi lado podrás tener todas las respuestas y la dirección que necesitas para seguir avanzando. Mientras escuchas estas palabras, calma tu corazón, respira profundo y siente mi amor que se hace tu ser. Hoy te cuento estas cosas para que te llenes de paz y hacerte ver que a mi lado, bajo mi presencia, es donde siempre recibirás la luz que aclarará tu vida y tus pensamientos. Por eso quiero que sepas que tu oración es importante. Cada vez que me hablas, te escucho, te ayudo y te muestro lo que es mejor para ti. A medida que recibas mi consejo, a medida que leas y estudies mi santa palabra, recibirás valiosa sabiduría para que puedas acercarte poco a poco a seductoria. No es necesario pasar por malas decisiones para aprender a valorar mis enseñanzas. No esperes a que te decepcionas. No esperes a que te decepcionen para darte cuenta de que solo en mí encontrarás todas las respuestas que necesitas. Por eso, a partir de hoy, ora un poco más. Búscame un poco más. Y al hacer esto, siempre serás guiado por el camino correcto. Y mientras avanzas con fe, caminarás con la cabeza en alto, sabiendo que tu Padre Celestial es quien te respalda y te da gracia donde quiera que vayas. No temerás a nada. Ya no sufrirás por las dudas que atormentaban tus pensamientos. Porque yo soy un Dios de luz. A mi lado, todo se aclara. Siempre estarás iluminado. Serás abrazado por la llama de mi amor. Que en el corazón de todos los que me buscan y dedican tiempo para disfrutar de mi santa presencia. Te ayudaré a tomar la mejor decisión. Y ordenaré tus pasos por caminos de paz y tranquilidad. Caminos que solo se pueden atravesar cuando oras con fe. Por eso te pido que nunca dejes de buscarme. Te amo, quieres que te ayude. Y yo con atención, te estoy oyendo. Te sientas a pensar, desesperado. Y parece que todo lo que sucede a tu alrededor, se te escapa de las manos. No encuentras la solución. Y esto te tiene muy tenso. Quiero entonces que me escuches y me des un momento. Mientras te hablo, siénteme. Mi amor está contigo. Yo también tengo sentimientos. Y esto que siento por ti cuando te hablo, se llama cariño. Es demasiado grande, sólido y fuerte. Eso me mueve a estar atento a lo que estás sintiendo. A consolarte y protegerte. Nadie te ha amado tanto como yo. Por eso a veces, no lo comprendes. Si entendieras mi amor, no habría razón para que te la pases todo el tiempo, preso de la desesperación. Yo sé que tienes problemas, y tienes el derecho de preocuparte. Pero a pesar de lo que enfrentas, no puedes darle cabida en tu mente a ideas que pueden aplastarte. A alimentarte con palabras negativas. A creer que no te amo, ni me interesa tu vida. Quiero que abras bien los ojos. Y así como cada mañana, abres y vuelves a vivir. Empieza por favor, a percibir como mi presencia te rodea. Quiero que te sientas muy amado, de día y de noche. En los días felices, y en los momentos amargos. Porque mi amor por ti, no depende de esas emociones, que dentro de ti luchan contra tu fe. Mis promesas, son verdaderas y eternas. Y no importa si a tu alrededor, solo ves cosas negativas. El enemigo te está retando, a que dejes de creer. A que abandones tu fe, y que te hundas en un mar de miseria. Por eso, cuando llegue el momento, mi amor es eterno. Pero la decisión es tuya. ¿A quién le vas a creer? Si me crees a mí, tendrás vida eterna. Paz completa. Fortaleza indestructible. Y felicidad inmensa. Si le crees al enemigo, seguirás en confusión. Desesperado y herido. Yo sé que me vas a creer a mí. Por eso te estoy hablando. Quiero que te aferres a mi eterno amor. Y a estas palabras que te mando. Te amo. Y jamás te voy a abandonar. Yo sé que no lo vas a olvidar. Amén. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Dale compartir para que otras personas también sean edificadas por ella. Bendiciones.